Shalom Haverim queridos, aquí estamos culminando la semana de Parashat Maikra y culminando una primera semana de encierro por el corona aquí entre nosotros y al mismo tiempo inaugurando el mes de Nisan que comenzó apenas ayer. Juguemos con todo eso. El mes de Nisan, el mes de la salida de la esclavitud hacia la libertad, rumbo a la libertad, un mes en el cual si en Adar, Akadosh Baruj Hu es el que nos dio vuelta a todo, en Nisan es cuando se requiere nuestra disposición para que todo se dé vuelta. Hay que recordar que en Nisan cuando salimos de Mitzrayim, cuatro quintas partes, el 80% del pueblo no salió de Mitzrayim, no se animó, tuvo miedo y murieron durante el azote de la oscuridad. Y en esos días murieron y fueron enterrados para que no fuera humillante frente a los egipcios que celebraran las muertes de ellos. Los egipcios estaban en la oscuridad densa y los Yehudim tenían luz y enterraban a sus muertos. El salto de Adar a Nisan pasa por ahí. En Adar es todo conducción de Keter, es Akadosh Baruj Hu que mueve las cosas de un lado para otro y nosotros estamos ahí estupefactos viendo como ahora nos quieren matar y ahora de repente nos salvamos y ahora matamos nosotros a nuestros enemigos. Nisan, el mes de Pesach, es un mes de milagros de los que tenemos que formar parte. Lo mismo ocurre después que salimos de Mitzrayim, cuando estamos, lo vamos a encontrar en Parashat B'Shalach, cuando estamos, que la vamos a leer, el Shirat Ayam, el canto de Am Israel, luego de pasar por el Yem Suf, por el Mar Rojo, nos vamos a encontrar con que nunca habríamos cruzado el Mar Rojo de verdad. Si alguien nos hubiera animado y hubieran prendido la marcha, Ayem no nos agarró y nos puso en otro lado. Ayem nos mandó ser valientes, tener coraje, entrar al mar, correrlo, correr dentro de él como si no estuviera pasando nada, correr dentro del mar sin saber si se va a partir o no se va a partir. Animarnos, tener esperanza y sobre todo tener fe. Ese es el trabajo de Nizán. El mar está terrible y con unas olas tremendas adelante tuyo, tienes un miedo pánico. El agua se va a partir y Ayem te va a salvar. Todo tiempo que tú hagas los movimientos correctos para merecerlo, para conseguirlo, para lograrlo. Da la impresión de que esos movimientos hoy día tienen que ver sobre todo con el verbo conciliar. Y desde la conciliación también con la reconciliación. Vemos que el mundo, como hemos dicho en videos previos de los últimos días, el mundo estaba en una situación límite. Todo al borde de guerras, todo en un nivel de inmoralidad tremendo, todo con conspiraciones, todo. De repente, el virus del Keter paró todo. Se terminó. No podemos salir de esto siendo los mismos que éramos cuando entramos en esto. De ninguna manera hay que conciliar, hay que mejorar nuestras vidas, nuestras cualidades, hay que curar los corazones individuales y colectivos. Hay que hacernos amigos, hay que hacer las paces. Personas, comunidades, partidos, pueblos, países. Hay que hacer paz. A mí, de alguna manera, ese es el punto que me llamó ayer, cuando cae en Israel, de repente, cambió todo de repente. Cuando Benny Gantz, que estaba en gran lucha por ser él el próximo primer ministro, en vez de Netanyahu, tras campañas electorales horriblemente sucias y tejemanejes políticos en los que todos fueron horriblemente sucios, tras más de un año sin gobierno, de repente ayer Benny Gantz hizo algo. Que yo no estoy seguro si lo hizo por bueno, lo hizo por inteligente y sabe algo que yo no sé, o lo hizo por tonto o por tener miedo. No sé por qué lo hizo. No lo conozco personalmente. Pero estoy seguro de que lo que hizo Benny Gantz ayer es lo más significativo que ha pasado en la política israelí en muchísimo tiempo. Creámosle a sus razones. Y aun si no fueran ciertas, creámosle a los hechos. Benny Gantz concilió a buena parte del país. Ciertamente dejó afuera, por ejemplo, a los partidos árabes que se proponen desarmar este país. Se proponen destruir este país y tirarnos a nosotros al agua. Y había un riesgo serio de que ellos terminaran siendo parte del gobierno. Eso ahora no va a suceder. No quiero extenderme ni hablar nada que tenga sentido político. Acá la cuestión no es política. La cuestión no es qué político es bueno, qué político es malo. La cuestión no es a quién voté yo, en caso de que haya votado. La cuestión no es nada de todo eso. La cuestión es el gesto. El gesto de conciliación para el país. Y ese gesto de conciliación para el país lo precisamos a nivel de la gente que piensa distinto, las familias en su propio seno, los distintos grupos que se proponen distintas cosas que parecen enfrentadas entre sí. Vino el Keter para enseñarnos a colaborar, a crear una humanidad nueva, una humanidad solidaria. Una humanidad en la que adquirimos conciencia de que en realidad somos un único, gran organismo vivo. Y que si a uno le va mal, no le va a ir bien al otro. Y que lo que precisamos todos para que a cada quien le vaya bien es que a todos los demás también le vaya bien. Hemos profundizado en todo esto. Hemos hablado del valor del trabajo hoy día. Hemos hablado del fin del trabajo en gran proporción. Hemos hablado de muchas cosas sobre las que no voy a volver ahora. Erev Shabbat. A punto de empezar Shabbat para todos, lo que quiero deciros es que tenemos que conciliar. Tenemos que hacernos amigos. Tenemos que demostrar qué nos importa. Tenemos que demostrar qué nos importa. Entre paréntesis. Estoy haciendo esta grabación espontáneamente en Zoom para probar cómo es esto de los fondos virtuales en Zoom para empezar a grabar. No sé cómo va a salir en la grabación, pero me temo que va a salir como yo lo estoy viendo ahora. Que por no tener mi máquina, mi computadora en la que lo estoy haciendo, o suficiente memoria, o un procesador suficientemente fuerte para esto, bueno, me temo que está saliendo con algunas sombras medio extrañas en el camino. Porque cuando yo me muevo así, estoy arrastrando conmigo buena parte de la imagen que se va. de modo que, bueno, si queremos pasar a una nueva etapa en la que podamos jugar de modo mucho más avanzado y sofisticado con el material que producimos, parece que vamos a tener que conseguirnos también otra computadora mucho más potente que esta, aparte de otros elementos tecnológicos que ya estamos necesitando. Pero como no es época de pensar especialmente en las necesidades propias, solo lo dejo acá, no es una necesidad propia, es una necesidad propia para daros a vosotros, lo dejo acá. Sobre todo quiero que nos quedemos en este Shabbat de Baikra, el primer Shabbat del mes de Nisan, que tenemos que comportarnos para recibir la Yulá, la redención del mes de Nisan. Tenemos que ser nosotros los movimientos que nos habilitan a ser merecedores de recibir milagros. Y eso pasa especialmente por conciliar. Amigos queridos, nos vemos, si Dios quiere, a fin de Shabbat o el próximo domingo y estamos trabajando juntos. Acuérdense, más que nunca es muy, pero muy importante patreon.com barra Daniel Hinnerman. Yo no gano plata de YouTube, no gano plata de Facebook, no gano plata de ningún lado, que no sea el soporte que ustedes me dan para poder seguir haciendo lo que hago y no dejar de seguir viviendo entre tal. Gracias amigos, Brajot para todos, Shabbat Shalom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!